No es un leak, no es un leak realmente, esto es... Mira, aquí ha salido, ha sido en esta página web, mira Van a salir, Sasuke, la inútil, inútil de Sakura Que ojalá le metan un aim peor o algo a Sakura Ojalá le metan un aim en plan que cuando dispares, dispare en plan a Cuenca o algo Terrible Gente, eh... Osea, me la suda, eh... Los que han visto el anime sabrán de lo que estoy hablando Es irútil esta pobre chica Si se pude no lo sé porque si pude nunca la llega a acabar Pero... Terrible Terrible Solo espero que no salga con el filtro ese tío Ayer vi la skin que había en la tienda que hay como una skin así rollo anime pero... Pocha y dije uff Que a lo mejor después con Naruto Al ser Naruto le queda bien, sabes, ese filtro Pero me da miedo tío Me da miedo tío